sucesiones son geométricas suponiendo que el pantrón continúa en caso afirmativo obtenga la razón común ¿qué es la razón común? yo le di una fórmula para la razón común o mejor dicho el libro le da la fórmula para la razón común que es la que tiene la R pequeñita y es una fórmula sencilla estoy repasando el ejercicio de la próxima semana aquí está esta fórmula que usted ve aquí la de la R esto es la fórmula de la razón común si a usted le dan como le está en el libro la serie geométrica porque se la está dando le da esto una serie geométrica una serie una sucesión esto le da un conteo de números 7 14 28 le dice calcula la razón común usted va a agarrar y va a escribir R es igual el primer término de la sucesión siempre se le conoce como A1 porque es el primer término al segundo se le llama A2 y al tercero A3 y así sucesivamente se va bien ¿cuál es la fórmula de la razón geométrica? usted va a dividir A2 entre A1 y por lo tanto esto le va a dar A1 es 7 que ahí se lo marqué y A2 es 14 perdón me equivoqué A2 sobre A1 14 va arriba 14 va arriba porque es A2 que se lo marqué ahí y A1 va abajo que es el 7 eso es una simple división y cómo hace esa división la puede hacer a la calculadora la puede hacer a mano como quiera pero 14 dividido entre 7 le da 2 y ya usted encontró el valor de esa razón común que es lo primero que le pido en la práctica eso es una razón común dos pasos sencillos dividir el número que estaba primero por el que le sigue ya por eso le digo que el ejercicio no debe tener complicaciones y esto tampoco bien porque es algo bastante sencillo ¿se entendió eso? ¿se entendió o no se entendió? hable más o menos profe bien voy a repetirlo esto que está aquí la R esto que está aquí se le conoce como razón común y la fórmula de la razón común dice que A2 sobre A1 me da la razón eso no solo aplica para A2 y A1 porque a veces no me dan A2 y A1 eso como aplica siempre usted va a dividir el término que está aquí de último con el que le sigue el término anterior con el que le sigue entonces aquí yo voy a dividir ¿quién es A2? A2 va en el el conteo el conteo es 7 14 28 y 56 ese es el conteo 7 14 28 y 56 son cuatro números que tengo tengo cuatro números entonces mi primer número es 7 ese número es A1 porque es mi primer número mi segundo número es 14 ese es mi A2 mi tercer número 28 ese es mi A3 y mi número 56 es A4 dice que la razón común si me la pido que calcularla dividiendo A2 que es 14 lo voy a copiar aquí entre A1 que es el 7 que está aquí cuando llego a esa división ya sea mi calculadora o a mano me va a dar que la razón común es 2 bien ya lo hice ese es todo el procedimiento no hago más nada porque ya solamente me pidieron la razón común ok solamente me pidieron la razón común ahora ¿por qué calculé eso? porque el problema me dice que encuentre el enésimo término y el décimo quinto término yo voy a aplicar esta fórmula que usted está viendo aquí esta fórmula me la da el libro yo voy a borrar aquí para marcárselo abajo entonces ya yo calculé la razón común que fue lo que dice 14 entre 2 me dio 2 14 entre 7 me dio 2 ahora me dice que en la fórmula esa que yo vi arriba que la fórmula me decía que a n es igual a 1 por r elevado a la n menos 1 bien yo voy a calcular mi enésimo término mi enésimo término solamente es una fórmula que me va a decir a n igual a a 1 ¿quién es a 1? 7 7 es a 1 este término que está aquí lo reemplacé aquí por la a 1 ¿por qué? porque aquí este es el primer término de mi sucesión esto que está aquí es el primer término de mi sucesión entonces eso lo voy a multiplicar por r ¿quién es r? el 2 que calculé la razón común elevado a la n menos 1 y ya aquí calculé mi enésimo término que es lo que me pide el problema mi enésimo término ¿ahora qué yo voy a hacer? yo voy a calcular ahora el a 15 ¿por qué? porque me están pidiendo que encuentre el decimoquinto término el decimoquinto es 15 ¿qué yo voy a hacer? donde está la letra n yo voy a suplantar el valor de 15 ¿por qué? porque como me están diciendo el decimoquinto término me están diciendo que busque a número 15 entonces ese 15 lo voy a suplantar en la n que está aquí y que está aquí voy a escribir a 15 como está en el libro es igual a 7 multiplicado por 2 elevado a la 15 que vale la n ahora porque el problema me está diciendo que cuente el término número 15 menos 1 a 15 me va a dar igual a la multiplicación de 7 por 2 elevado a la 14 eso lo tiene que meter en su calculadora bien usted agarra como le dije el problema me dijo que buscara el término número 15 o sea la posición 15 del término la posición 15 del término me dijo entonces por eso yo sustituí n como si fuera el número 15 porque eso me lo pide el problema que busque el número 15 bien que yo hago ahora sustituí la n donde estaba la n aquí sustituí el 15 aquí está 15 menos 1 me dio 14 ahora usted va a su calculadora y toca 7 multiplicado por 2 elevado a la 14 hay un botón en su calculadora que se ve así bien como si fuera una boquita así usted pone 7 por 2 toca ese botón y le pone 14 y le da igual y le debería dar el valor de 114 688 hágalo a ver si le da igual pone 7 multiplicado por 2 y toca este botoncito que está aquí ¿cuál botoncito profe? este que está aquí es así se ve así como una una boquita perfecto ¿cómo era? 7 7 por 2 y toca el botoncito que se ve aquí así creo que está al lado de el x al cuadrado si no me equivoco por ahí está profe te pones 7 por 2 doy igual y luego toco el botoncito primero 7 por 2 y toca el botón de una vez este botón no le da igual le toca el botón este que estoy marcando aquí y le mete el número 14 ahora porque esa es la potencia 14 me da 114 1688 ahí está entonces si le dio este número que está aquí a mí también me dio lo mismo bien eso es lo que hace ese botón es el que utiliza para poner un exponente lo necesita porque en serie geométrica lo va a usar ¿por qué lo va a usar? porque la fórmula siempre va a ser n-1 siempre le va a dar una potencia ¿ok? eso es lo que ocurre en la serie geométrica otro problema que le voy a poner en el ejercicio es como este bueno este no se lo voy a poner porque está muy largo y esto ya implica logaritmos no le alcanza el tiempo este que está aquí esto sí se lo voy a poner esto se llama suma geométrica o suma parcial para calcular un número entonces voy nuevamente me dan una serie o una sucesión geométrica dice que cuenta 3 9 27 y 81 así se cuenta ¿bien? la fórmula de la suma es esta que está aquí tiene que tenerla y me dice que sn es igual a a1 a1 ¿quién es? el número 3 multiplicado por 1 menos r ¿quién es r? no sé quién es r lo voy a calcular ¿cómo lo calculo? r es igual a a1 a2 dividido entre a1 ¿cuánto me da esa división de 9 entre 3? ¿cuánto va a ser mi razón mi r si divido 9 entre 3? ¿cuánto me da? 9 dividido entre 3 ¿cuánto me da? divida 9 entre 3 ¿cuánto le da? 9 ¿entre qué? entre 3 9 dividido entre 3 3 profe bien entonces si me da 3 ya la tengo esto ¿dónde lo voy a suplantar? este numerito que me dijo que es r lo voy a suplantar aquí y aquí siempre lo voy a suplantar donde sale el nombre de la letra ¿por qué? porque ya le di a la letra un valor y ese valor es 3 bien sigo ahora esto que usted ve aquí es la fórmula que tenía arriba nada más que le di valores como me dice que encuentra la suma del 12 términos 12 entonces n va a ser igual a 12 eso es lo que tiene que leer siempre le va a decir encuentra la suma de 11 términos encuentra la suma de 10 términos usted debe saber que eso es la n de inmediato y que eso ¿dónde se suplanta? se suplanta aquí la fórmula era sn igual a 1 multiplicado por 1 menos r elevado a la n ahí donde está la n voy a suplantar 12 12 lo suplanté la a 1 es 3 r es 3 y n es 12 y me da esto usted ¿qué va a hacer ahora? usted va a elevar 3 elevado a la 12 como le enseñé va a apretar el 3 va a tocar el botoncito este que está aquí le va a salir así y le va a poner el número 12 y le tiene que dar este número que está aquí a ver si le da me dio sí me dio lo mismo brofa 531 440 entonces ahora usted ¿qué va a hacer? va a multiplicar 3 por 1 que debe darle 3 y va a multiplicar 3 por 531 441 por el número grande me dio 1594 323 ¿cuánto le dio? le dio un millón le dio que haber dado un 660 323 ajá y eso lo dividió entre qué entre menos 2 ¿por qué entre menos 2? porque 1 1 menos 3 me da menos 2 ahora reste 3 menos el numerón este que está aquí un millón 660 323 ¿cuánto le da? bueno le debería dar esto un millón 660 mil 320 todo eso dividido 323 profe ajá le da esto ¿no? si a 3 le quita eso le va a dar eso negativo ahora ahora sí divida un millón 660 mil 320 entre 2 eso le tiene que dar 797 160 métalo para ver si le da 21 223 plen a 223 233 245 245 Le dio 797.160 Le dio o no le dio Tiene que dar esto Le escribe normal 1660320 Dividido entre 2 Ya, le da igual y le tiene que dar de una vez ¿Le dio o no le dio? Le tiene que dar eso Cuando ya usted llega hasta ahí Ya usted terminó el problema Bien, así es la tarea De la próxima semana Así me dio, profe Bien Así es la tarea de la próxima semana Todo es así Bien, vea los videos Repase el libro El libro tiene una forma Tiene las fórmulas Todas las fórmulas que usted ve Agárralas y anótelas en un caderno En un papelito O en un afiche Porque eso lo va a necesitar Tanto para el ejercicio Como para la tarea Bien Y si lo tiene a mano Es más fácil para usted Que buscarla en el libro Bien Porque yo no le voy a decir a usted Que se la prenda No es mentira Bien Pero tiene que tener la mano